¿Dónde todos se juntan? ¿Dónde todos se juntan? Vamos a ver cómo eran antes las casitas con las camitas Miren a las de esas, las que te gustan Las pats esas ¿Tú quieres uno de esos? Miren Los panes Los platos El tipo de las casitas que hay Así eran antes Miren A mí me gustan, no sé ustedes, a mí me gustan las casitas así Todavía hay otros donde vivimos, todavía se encuentran algunas así las... La forma de las casas Aquí están otras, mira, mira la vajilla, Ana ¿Qué? La vajilla esta está bien bonita El chandalí No Oh, eso sí me gusta Ya esta es mi casa Sí A ver Ya esta es mi casa Las canastitas Ya lo con el celular, ahí pintando Sí El chandelier El chandelier La cámara Esta es mi casa El robo Oh, mira ya el ese ¿Qué? Con el que se lavaban la... Se bañaban, se lavaban la cara ¿Cómo se llaman esos en inglés? La jarrica Sí Sí Muy bien El cepillo Mira el comedor No, la sala, qué día, qué comedor Ay, a mí sí me gustan I love it Sí Con todo el draping allí también Las cortinas Si puedes venir así, me gustaría No, por favor Este sillóncito me gustaría para sentarme a leer Mira mis libros, este de aquí No, este de aquí es herpina Ay, sí, mira qué hermoso Está showing off a todo el mundo Y es como, I like to be pretty Wow C'mon, show it on Sí, que dé la vuelta No quieres, ya sé que vaya a parada Viene, viene Qué bonitas sus plumas Déjame mover para allá Oh No quede, no quede A ver Qué bonitas están las plumas Wow, miren Wow Qué hermoso, miren esto Mis angelitas Qué belleza La naturaleza Que era supuestamente de antes Yo no quiero estar ahí, amigas Pero vamos a mirar adentro cómo está Acompáñenme Ya volvió a abrir, yo creo Miren Miren Aquí era la Donde supuestamente los Jueces se ponían a decir los casos Y por acá Allá está, miren Joseph from Kimberly, Utah Esta era una de las cárceles de Utah Así antiguamente Así estaban allá la camita Donde estaba el secretario Y acá están los Lo de los bomberos Miren los tanques de agua que había Ahí los bomberos supuestamente Miren, todavía estamos aquí Que hay bastante gente para subirse a los RISE A los... Aquí me senté un ratito, amigas Este... Camineamos un poquito ahí lo que estábamos mirando Pero yo ya me cansé un poquito Estoy descansando porque mis hijas fueron a comprar una nieve Entonces ahorita me senté un ratito Ahorita vamos a seguir caminando Cómo están ustedes, también ya se cansaron conmigo Yo creo que sí Vamos a sentarnos aquí a tomar un ratito Un ratito ¿Qué es de música? ¿Dónde es...? Oh, era un periódico Oh, ahí están las máquinas para printear Híjole El papel me saca Ahí están como sacaban Hay borreos ¿Qué era antes? ¿Están buscando? El nieve mío está allá Oh... ¿En el reloj? Sí Está bonito Miren, como les decía, ya tengo aquí mi nieve de strawberry coconut Voy a sentarme ahorita con mi familia a disfrutarla ¿Y quieren una probadita? Ya que estaba la fila un poco larga ¿En el cannaval? Uh-huh ¿No se le subió? Sí, sí se subió Mmm... Pero dijo que ya estaba ahí, entonces pues ya Y como estábamos todos ahí... Sentados, pues dijo que mejor iba allá Sí está bien rica Qué bueno No tengo ganas de comer ese sándwich No tengo como... Ah, el ice cream No ten... Queríamos de pura strawberry pero no había No era bueno, ¿no? Está rico Ya está bajando el sol Oye, apretamos el sándwich ahí No queremos dejar la... Pero apenas van... ¿Son las qué? ¿Las 4 o las 5? Sí ¡Mmm! No queremos dejar que los bastes, ¿va? Todavía no Un ratito más Ok Vamos a ver lo que tienen aquí en... En el circo Toys Oh Wow Estos eran así, selfos, los circos Y las dolly, las monas que había antes Circo Vargas Las monas Monas que le gustan a la Yane ¡Ew, no! Mira esa ahí, Fabi Que te salga en la noche Te va a salir en la noche esa No, no Oh, shit Sí, está bien Tiene los ojos muy vivos Ay, acá están otras más feas No No Ay, sí están Que te hable, esa era Esa Hola viejita, mira Wow Does she have a face? Ay, ahí aquella, mira, aquella viejita Ay, el mono El bebé te va a salir ahí Sí That is a killer doll Clean Clean house Mira, ya había de esa Londres García Mira Ya había para la lavandería Clean house Esa llevaba la, la laundry Aquí llevaban el aceite Huh? You're what? What's your calling? El mail, el correo Aquí era la del correo Today news, today Oh, la de los Newspaper, la de los esos ¿Cómo se llaman? Periódicos Que arribaba la nieve, se desfrizaba ahí Y esta es la que Y esta es la que Transportaba a la gente Y en aquella era, esa sí era la muertera Ya, ahí está la cama Ay Ferros Panels Esta es la que vendía cosas Esta era la lonchera Root beat, popcorn Esta era la lonchera de García Tú, Fabiola Oh, como van como a Andavos y todo eso Llevan eso Sí, por eso te digo No puedes achar, papi A ver, déjame ver la muertera Ay, no Y lo llevaban ahí así, sin el cofre Ahí tienen los carteles para bajarlos Oh, no, así lo llevan solo Por eso llevaban el cuerpo solo, ¿no? Sí Y luego se van por el Por el pueblito en la noche que salieron Ay, ahí llevaron uno Sí, pues tuvieron que llevar esa antigua No Y esta Ferros Panels Esta es la que vendía cosas Esta era la lonchera Root beat, popcorn Esta era la lonchera de García Tú, Fabiola Ya Sí, pues eso te digo A ver, déjame ver la muertera Ay, no Y lo llevaban ahí así, sin el cofre o con... Ahí tienen los carteles para bajarlos Oh, no Por eso llevaban el cuerpo solo, ¿no? Sí Y luego se van por el... Por el pueblito en la noche que salieron Ay, ahí llevaron uno Sí, pues tuvieron que llevar esa antigua ¿Y esta? Oh Fue por estar trabajando ¿A Lara? No, no lo he hecho Oh ¿Por qué? Ahí está, ¿no? La casa del terror ¿Y esa cuál es? El otro Pero este Oh No Sí Sí Mmm No me dejen caminar por aquí ¿Por qué? ¿Por qué? Ahí está el novio Mira Allá para irnos a bañar los chorritos Al agua con este calorcito rico Sí Sí Es malo Amigas ahí, miren ¡Ah! 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 ¡No griten! ¡Ah! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Uuuu! ¡Ah! ¡Ay, amigas! ¿Cómo vamos? ¡Uy! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Aquí hay un cementerio! ¡Ay, no! ¡Está feo esto! ¡No griten, amigas! ¡No griten como yo! ¡Vamos, vamos! ¡Ya vamos a acabar! ¡No se asusten! ¡Ya casi acabamos! ¡Uy! ¡Esto se llama la casa de Drácula! ¡Uy, ay, ay, ay! ¡Ah! Amigas, vamos a subirnos a este juego. Así es que vénganse conmigo aquí en un lugarcito. Si se marean, ni modo. Un ratito.